Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes, sean todos bienvenidos otra vez a este nuevo estudio de nuevos comienzos. El día de hoy vamos a estudiar dando marcha atrás al reloj. ¿Cómo así que dando marcha atrás al reloj? Vamos a saber cómo disfrutar de su salud, de nuestra salud al máximo. Cómo de verdad poder disfrutar de este don tan especial que es la salud al máximo, a todo el tope. Entonces vamos a empezar con este estudio que en la cima de una enorme roca, desde donde se pueden ver las aguas color azul esmeralda del mar Mediterráneo, está situado un antiguo monasterio portugués. La vista es impresionante, como puedes ver en la imagen. El paisaje es magnífico, pero hoy hay un problema. La única manera de llegar a la cima de este lugar es una vieja canasta de miembro que está gelada por una soga y elevada por un monje ya anciano. Entonces ese es el único modo de llegar a esta cima, por una soga que ya está totalmente elevada. Entonces cierto día un guía y un visitante estaban yendo al monasterio. Cuando entraron en la canasta y el monje comenzó a descenderlos, dice que la cuerda se balanceó sobre unas rocas puntiagudas. El turista se puso nervioso y preguntó con cuánta frecuencia. Dijo él que entonces él haya preguntado allí con tanta frecuencia a él, le dijo. Entonces le dijo él, ¿con cuánta frecuencia cambian la cuerda? Le dijo al anciano, no se preocupe, respondió el guía con tanto tranquilidad. La cambiamos cada vez que se rompe. Al igual que en la historia, miles de personas arriesgan su salud voluntariamente. Esperan hasta que su salud sea deteriorada y luego se aferran desesperadamente a la última moda pasajera que dice poder ayudarles. La salud quebrantada no se puede reemplazar tan fácilmente como una cuerda. La salud no es una cuestión de suerte, tiene que ver con las elecciones que tomamos día a día. Las elecciones que uno haga. La obediencia a las leyes naturales de la salud. Entonces el doctor Breslow de la Universidad de California en Los Ángeles llevó a cabo un estudio durante nueve años. Le pidió a siete mil personas que contestasen siete preguntas concernientes a hábitos de salud. Y luego comparó las respuestas de sus pacientes, quienes practicaban hábitos saludables y quienes no. Entonces ese estudio hizo el doctor Breslow. Estas son las siete preguntas que les formuló. ¿Juma usted? Es la primera. Segundo, ¿consume alcohol? Si lo hace, ¿cuánto? ¿Hace ejercicio en forma regular? ¿Cuántas horas durante cada mañana? Dice, ¿cuántas horas duerme usted cada mañana? Ahora, ¿cuánto pesa usted? La quinta pregunta. La sexta, ¿acostumbra a desayunar normalmente? La séptima, ¿suele usted comer entre comidas? El estudio reveló que aquellas personas que fielmente practican hábitos saludables vivían un promedio de once años y medio más que quienes no practicaban un estilo de vida saludable. ¿Qué harías entonces para agradecerle, para agregarle, perdón, once años y medio a tu vida? Si, ¿verdad quiere vivir once años y medio más? La información bien podría añadirle años a tu vida, años disfrutando de su salud y felicidad. Ahora, ¿crees que vale la pena poner atención a esto? Algunas personas se sorprenden de este asombro de descubrir que Dios se preocupa por nuestra salud y felicidad aquí y ahora, que nosotros también gocemos con nuestros familiares. Ahora, vamos para el primer texto, vamos a tercera de Juan 1.2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, del mismo modo que es importante que nuestro cuerpo físico prospere, así es importante que nuestra alma llegue a Dios. No solo nuestra alma, sino que también físicamente nuestro templo, el Espíritu Santo, o sea, que nos sostiene el cuerpo. Ahora, vamos a Juan 10.10. Dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, Jesús quiere que tengamos entonces una vida sana, alegre y feliz. Nos damos cuenta aquí. Quiere que vivamos nuestra vida al máximo, que gocemos normalmente nuestra vida, que Él nos ha dado. Ahora, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y les recordó algunas reglas y lineamientos muy importantes acerca de la vida saludable, también les regaló algunos consejos. Ahora, después de entregarle su plan para la buena salud, Dios hizo una promesa extraordinaria para quienes estuvieran dispuestos a seguir sus instrucciones que les había dado de los consejos. Y para esto vamos a Éxodo 15.26. Dice, dice aquí, Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, que Él es nuestro sanador. También les dijo lo siguiente, en Éxodo 23.25. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice, ahora, ¿te das cuenta del significado de esas palabras que las promesas de Dios trae? Si seguimos las instrucciones de Dios, los efectos de la enfermedad a menudo pueden revertirse. Esta información tiene valor incalculable. Qué maravilla esa promesa, lo que Dios nos ha dejado en la Biblia, de que si confiamos en Él y seguimos sus mandamientos y los consejos que Él nos ha dado de salud, entonces vamos a vivir más y Él nos va a bendecir con más años de vida. Ahora, vamos a Salmos 105.37. Si tienes tu Biblia ahí, si no, puedes leer aquí en la pantalla. Al comentar el cumplimiento de esta promesa, el salmista nos dice, no hubo en sus tribus enfermo. O sea, que esta promesa sirvió para ellos y para nosotros. No hay enfermo donde se obedece a Dios. Bueno, pudiera alguien decir en este momento allá, probablemente los egipcios no sufrían de las mismas enfermedades que tenemos en la actualidad. Eso es un error creer en eso. De pronto decimos, no, es que ellos no tenían cáncer, no tenían sida, no tenían enfermedades que se ven hoy en día, no tenían chikungunya, no tenían COVID, no tenían otras enfermedades que se ven hoy en día. Pero pensar así es un error. Porque si vamos aquí a lo que dice esta siguiente lectura, vamos a descubrir que no es así. Dice, un equipo de especialistas de todo el mundo se reunieron en 1975 con el propósito de realizar autopsias a las momias egipcias del Museo de la Facultad de Medicina de Manchester, Inglaterra. Esas momias se remontan al año 1900 a.C. Los hallazgos fueron extraordinarios. Los antiguos egipcios padecían las mismas enfermedades que son comunes en nuestros días, tales como enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades vasculares y artritis. Aunque Egipto era el centro educativo y cultural del mundo en la época de Moisés, su conocimiento médico y los remedios eran muy similares a los de un médico brujo africano de ahora. O sea, que estos conocimientos eran desde ese tiempo hallados, valga la redundancia. Ahora, en 1552 a.C., no mucho antes del nacimiento de Moisés, se escribió en Egipto un famoso libro de medicina que se conoce como Papiro Elbers. Este libro enlista cientos de remedios o curas para muchas enfermedades, infecciones y accidentes, muy pocos de los cuales permitirías que te practicaran. O sea, que habían diferentes prácticas en ese tiempo que hoy en día no se practicaría nadie. Para una espía clavada, dice que para una espina clavada, se recomendaba frotar sangre de gusano y excremento de caballos sobre la herida. Aquí en esos libros se encontró. Para la mordida de una serpiente, por ejemplo, beber agua derramada sobre un ídolo. ¿Eras calvo? Frotar sobre el cuero cabelludo un tónico hecho de pezuñas de caballos, flores de dátiles y talones de perros hervidos en aceite. Si eras calvo en ese entonces. Sí, mira que eran diferentes las prácticas. La Biblia por el otro lado nos dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Aquí en Hechos 7.22. Sus escritos están llenos de conceptos sanitarios, cuarentena, higiene personal y nutrición, pero jamás prescribe una sola de las curas que están enumeradas en el Papiro Elbers. ¿De dónde obtuvo Moisés esos sorprendentes principios de salud entonces? Estos principios vienen de Dios. Él fue el que le proveyó sabiduría a Moisés para escribirlos. Dios diseñó nuestros cuerpos y él sabe perfectamente cómo podemos evitar las enfermedades y mantener nuestros cuerpos rindiendo al máximo que gocemos de nuestra vida, aunque esté este mundo lleno de dolor. Ahora entonces, dice aquí que un día un joven compró un resplandeciente auto, como puedes ver aquí en la imagen. Este auto era deportivo por el que había estado ahorrando durante muchísimos años. Cuando el vehículo recibió el manual del fabricante, el cual le indicaba claramente la mejor manera de cuidar su coche nuevo a fin de mantenerlo funcionando de manera óptima por muchos años. Entonces, el que fabricó este carro le dio las instrucciones al que lo compró al dueño para que lo cuidara de la mejor manera, porque el único que sabe cómo cuidar el carro es el que lo diseñó, ¿no? Era el diseñador. Ahora, era un automóvil caro, por lo que es de esperarse que el nuevo propietario habría de leer las instrucciones sobre su cuidado, pero él no lo hizo. Lo único que le interesaba saber era en cuántos segundos podía alcanzar los 100 km por hora. Le gustaba conducir a máxima velocidad y luego frenar para ver cuán rápido podía detenerse. Le gustaba escuchar el rechinar de las llantas. Nunca revisó el agua, ni el aceite, ni el aire de las llantas. No tenía tiempo para eso. Él estaba era aficionado por otras cosas. Quería estar detrás del volante, yendo a donde quería ir. Especialmente a los lugares donde había mucha gente que pudiera verlo andar a toda velocidad en su llamativo auto. Quería demostrar qué auto era el que él tenía. Ahora, ¿puedes adivinar el resto de la historia cómo este joven manejó su carro? Sí, no pasó mucho tiempo antes de que el automóvil necesitara algunas costosas reparaciones. ¿Será que hacemos lo mismo con este cuerpo maravilloso que Dios nos ha dado? ¿Será que lo tenemos por balde y que no nos interesa, que disfrutamos de nuestra vida solo porque somos jóvenes y que no sabemos lo que el futuro nos espera cuando tengamos más edad? No sabemos si vamos a sufrir de algo por nuestras costumbres hoy en día o por nuestros hábitos saludables. Realmente que vale la pena ir al jardín del Edén, a la semana de la creación, para ver algunas cosas que Dios les dijo a Adán y a Eva para promover su buena salud e integridad. Antes de llegar al pecado, Dios le dio a Adán y a Eva una dieta perfecta para mantener y promover su salud. Dice aquí en Génesis 1.29 Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dice aquí en Génesis. Dice, en las palabras de ahora diríamos que se les dieron frutas, granos o cereales y frutos secos o nueces. Esa era su alimentación, la alimentación inicial de Adán y Eva, la que Dios les enseñó. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios añadió las verduras a su dieta. Entonces vinieron ahora las verduras a la dieta de Adán y Eva. Aquí en Génesis 3.18 leemos, y comerás plantas del campo. Ahora añadió las verduras. Frutas, cereales, nueces, verduras constituyeron entonces la dieta completa antes del diluvio. ¿Era apropiada? Sí, por supuesto. Dios la había enseñado. Dios la había dado. Tenemos en cuenta aquí que con la dieta original de Dios, las personas vivían cientos de años. Entonces, con la dieta original, que fueron las frutas, cereales, nueces, verduras, la gente vivía muchísimo tiempo, cientos de años. Y ahora vamos a Génesis 5.27. Génesis 5.27 dice, el hombre que más vivió sobre esta tierra fue Matusalén. Dice aquí en Génesis 5.27 Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Casi mil años, ¿no? Casi mil años vivió él. Después entonces del diluvio, la extensión de la vida del hombre se redujo. O sea, que ya no vivían mil años, cientos de años, sino que se redujo. Sem, uno de los hijos de Noé, vivió 600 años. Su nieto, 239 años. Su bisnieto, 175 años. Para la época del rey David, la extensión de la vida había bajado a los 70 años. Es una gran disminución, ¿verdad? De casi mil años a 70 años. ¿Cómo se redujo los años de la humanidad? El reino vegetal quedó muy limitado por el diluvio. Las provisiones de Noé se habían agotado durante el año que él y su familia habían vivido en el arca. Recién entonces, Dios le permitió a Noé y a su familia que comieran animales como medida de emergencia. No todas las plantas y todos los animales eran buenos para comer. Dios dio indicaciones sobre cuáles eran adecuados para comer. Se hizo una distinción entre los animales limpios y los inmundos, los que no eran limpios. Dios instruyó a Noé sobre cuáles animales llevar consigo en el arca y cuántos de cada tipo. Aquí leemos en Génesis 7, 2. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Aquí en Génesis 7, 2. Es evidente que Noé sabía a cuáles animales Dios consideraba limpios o inmundos porque así los iba a escoger. Cuáles Dios consideraba limpios y los no limpios. Más tarde entonces, cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, le entregó a Israel principios de alimentación para proteger a su salud, para proteger la salud de los israelitas y darles larga vida. Dios identificó cuáles animales eran limpios y cuáles inmundos. Aquí en Deuteronomio 14, 6. Dice, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare, entre los animales ese podéis comer. Dice, nota estas indicaciones que son muy fáciles de recordar. Solo dos cosas, que tengan pezuña hendida y que rumian. Entonces, es una de las señales que nos indican aquí. Estos son algunos de los animales limpios más comunes según los versículos 4 y 6. O 4 al 6. El buey, la oveja, el venado, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, cierto tipo de ciervo, la cabra, montes y el antilope. Dice aquí que son ciertos animales que nos dan de ejemplo. Entre los animales inmundos del otro lado, que comúnmente se consumen como alimento, según los versículos 7 y 8, se incluyen el camello, el conejo, el cerdo, el tejón, también está incluido ahí. ¿Recuerdas las dos características? Si el animal tiene la pezuña hendida y rumia, se puede comer. Si no, no. Es importante entonces recordar aquí las dos cosas, las dos características, porque algunos rumiantes no tienen pezuña hendida. O sea, que tienen que tener las dos cosas, pezuña y que rumian. No solo pezuña o no solo que rumien. Por ejemplo, el cerdo o puerco. El puerco tiene la pezuña hendida, pero no rumia, por lo tanto es inmundo. La Biblia tiene instrucciones específicas con relación al cerdo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia específicamente del cerdo. Y para esto vamos a Levítico 11, 7, 8. Levítico 11, 7, 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo entonces. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. El cerdo come carroña. La comida de los puercos se comen hasta la basura. Al ser digeridas, se convierten en alimento en cuestión de horas. La vaca, por el contrario, tiene un sistema digestivo complejo. Le toma 48 horas convertir el alimento en carne. También tiene un sistema de alimentación más complejo, que alimenta muchas de las impurezas de su organismo. O sea que esos animales son inmundos por su manera de vivir, por el sistema digestivo que ellos tienen, cómo procesan la comida, cómo tienen su sistema digestivo diferente y que nos daría daño a todos nosotros, a nuestra salud. Frecuentemente el cerdo suele estar infectado por lavas de triquina o por gusanos. Cuando las personas comen cerdo infectado, el quiste duro que rodea a la larva se disuelve. El gusano triquina se introduce en la pared del intestino y se multiplica. Estos gusanos ingresan al torrente sanguíneo y son llevados a otras partes del cuerpo, como el cerebro, el corazón, a otras partes que infectan a nuestra salud. La triquinosis llega a ser una enfermedad mortal, dependiendo del número de gusanos que se hayan comido. Dice aquí, ahora, con frecuencia, esta enfermedad se diagnostica erróneamente como artritis o intoxicación alimentaria. Dios sabe qué es lo mejor. Él sabe. Hagámosle costo, hagámosle caso a este Dios de amor que nos dio sus consejos. Él sabe qué animales son más saludables y cuáles pueden causarnos enfermedades. Por ejemplo, la Biblia dice aquí, cuáles animales nos pueden causar enfermedad. Y vamos a Salmos 84, 11, que dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dice, Dios también entonces nos dio instrucciones acerca de los peces, ¿no? De los pescados. Porque usted puede decir ahora, bueno, entonces, los peces, ¿qué se dice de los pescados? Dice aquí en Deuteronomio 14, 9 al 10, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama. O sea, que todo lo que está en el agua, con tal de que tenga aleta y escama. Más todo lo que no tiene aleta y escama, no coméis, inmundo será. Dice aquí en Deuteronomio 14, 9 y 10. Y es muy claro, y presta atención a estas dos pautas que son fáciles de recordar. Entonces, la primera, que tiene aletas y la segunda, que tiene escamas. O sea, que tiene aletas y escamas. Sigamos. El gobierno de Estados Unidos dice que le pidió al doctor Bruce Halstedt de la Universidad de Loma Linda que condujera una investigación para los militares, para determinar qué pescados eran aptos para el consumo humano y cuáles eran venenosos. O sea, que están preocupados por los militares. Los miembros de las Fuerzas Armadas que por alguna razón llegan a náugragar, dice que llegan a náugragar o quedar varados en zonas apartadas, necesitan saber qué peces son venenosos y cuáles se pueden consumir, porque de algún modo necesitan sobrevivir y van a pescar o van a hacer cacería a las aguas. De esta manera incrementarán o incrementarían sus posibilidades de supervivencia. Cuáles pescados sugerían que comieran para poder subsistir más, para poder batallar allá. Ahora, tras la investigación, el doctor Halstedt concluyó que la regla general de los militares debían seguir era la misma que Dios les dio a los israelitas hacía más de 3.500 años. Dios sabe qué es lo mejor. Concluyeron que sí era mejor comer pescados con aletas y escama. Ahora, te estarás preguntando también, y con respecto a las aves entonces, a las aves. Ahora hablamos de carnes, hablamos de peces, que están en las aguas, valga redundancia. Ahora, ¿por qué las aves? Hablemos de las aves entonces. Hablemos qué nos dice de las aves. Dice aquí que la Biblia tiene esta indicación importante acerca de las aves. Vamos a Deuteronomio 14, 11, 12, para hablar de las aves. Dice, toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer. Las siguientes, en versículos 11 y 12. Entonces, Dios comienza a enumerarlas. Entonces, Dios dijo también, En Deuteronomio 14, 19, Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Dice, no se comerá. También nos da la instrucción allí, ¿no? Vamos a Levítico 3, 17. Dios dio más instrucciones. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, dondequiera que habitéis. Que ninguna gordura ni ninguna sangre comeréis. Dice Levítico 3, 17. Los judíos ortodoxos siguen estas instrucciones hasta nuestros días. Dice que cuando sacrifican a un animal, lo cuelgan de las patas para que la sangre drene, para que salga toda la sangre del animal. Y se seque allí. Luego, deshuesan el animal y lo remojan en agua, en alguna solución de sal, para quitar los restos de sangre. O sea, que tiene que estar completamente limpio de sangre. La grasa se quita y no se come. Durante años se pensó que el no comer la grasa y la sangre era una restricción solo ceremonial. Sin embargo, las investigaciones modernas confirman la sabiduría del mandato divino. O sea, que la ciencia, las investigaciones, también confirman lo que Dios dijo hace muchísimos años a los israelitas. Y lo que también, por lo tanto, nos quiere decir a todos nosotros hoy. Y dice aquí, Sabemos que la sangre transporta impurezas, ¿no? Claro, más que todo de animales. Hormonas, virus y los desechos del mismo organismo. La sangre transmite muchas enfermedades. También sabemos que las grasas saturadas, como las que se encuentran en la carne, pueden aumentar los niveles de colesterol en la sangre. Un factor importante en las enfermedades vasculares y cardíacas. ¿Cuántas enfermedades se podrían evitar si los hombres confiaran en lo que su hacedor sabe que es lo mejor para comer? Como el fabricante del carro le ordenó al muchacho, le ordenó a ese joven que iba a comprar el carro, lo que debía hacer con el carro, las instrucciones, y él no hizo caso. Del mismo modo, nuestro creador, el que nos hizo, el que nos formó a nosotros, nos ha dado instrucciones de cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo poder vivir muchísimos años más. Y de pronto en el tema de hoy estamos hablando de salud, de pronto en el tema de hoy estamos hablando no del pecado, no del cielo, no del enemigo, sino de cómo cuidarnos a nosotros mismos, cómo Dios quiere que nos cuidemos a nosotros, que conservemos nuestro cuerpo. Las investigaciones recientes muestran que la inactividad conduce a la muerte temprana, inactividad. La Biblia dice que después de que Dios creó a Adán y Eva, les dio un trabajo para hacer, una actividad útil y ejercicio. O sea que no solo los creó y los dejó ahí en el huerto, que no hicieran nada, que vieran ahí televisión, que se la pasaran viendo el celular todo el día, sino que de una vez los creó, los indujo a un trabajo, a una actividad. O sea que hay una forma que se llama inactividad, que está inactivo es también enfermizo. Ahora vamos a Génesis 2.15 para ver qué dijo Dios. Dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que este fue la orden. O sea, le dio de una vez la habilidad de dirigir este huerto, de que fuera él el emprendedor, el encargado de esto. Y en Génesis 3.19 dice, Después que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo que su trabajo sería más exigente antes del pecado. O sea que el pecado también, el pecado también trajo exigencias para el hombre. Dice aquí que dijo Dios, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dice aquí en Génesis 3.19. El ejercicio protege al cuerpo de muchas enfermedades. Un cuerpo inactivo se daña. El ejercicio mejora los músculos y los vasos sanguíneos. Los pulmones se vuelven más eficientes y pueden procesar mejor el aire. El corazón se hace más eficiente. Dice aquí que bombea más sangre con cada latido cuando hacemos ejercicio. El oxígeno es llevado a los tejidos, lo que mejora la condición general del organismo. O sea que cada condición de nuestro cuerpo mejora. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Recordemos esto. La importancia de cuidar nuestro cuerpo puede entenderse sólo cuando comprendemos cuán importante es para Dios que cuidemos de este cuerpo para su gloria y su honra. Vamos ahora a 1 Corintios 6.19.20. Aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que ese cuerpo es prestado y es de Dios para nosotros administrarlo de la mejor manera. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que dos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Que dice aquí que tenemos que glorificarlo a Él por darnos este don maravilloso. Aquí en 1 Corintios 6.19.20. El ser humano es propiedad de Dios, tanto por creación como por redención. El precio que Dios pagó por nuestros pecados y el precio que Él pagó por nosotros fue el sacrificio de su Hijo en el Calvario. Debido a que el hombre ha sido redimido mediante el pago de un precio infinito, ésta debería glorificar a Dios en todo lo que hace. O sea que el cuerpo debe mostrar esa gloria al Padre por su creación y por el precio que ha pagado por nosotros. Vamos ahora primero a 1 Corintios 10.31. Dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí dice, Toda persona que realmente ama a Dios debería de evitar todo aquello que pueda destruir su propio cuerpo o dañar o contaminar su propio cuerpo, el que Dios le ha dado como un don. Y en 1 Corintios 3.17 dice, Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que no debemos destruirnos a nosotros si seguimos con la teoría, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera, es mi vida, yo no tengo que preocuparme o usted no tiene que preocuparse por mí porque yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Al fin y al cabo, yo soy el dueño de mi vida. Dice aquí que tenemos que tener en cuenta esto cuando pensamos en nuestro Creador, en el que nos creó. Pero, ¿cómo entonces contaminamos nuestro cuerpo? ¿Cómo sabemos si lo estamos contaminando? Pablo hace una lista de varias cosas que tenemos que evitar. Por ejemplo, en 1 Corintios 6.9.10 dice, No erréis, ni los fornicarios, dice aquí, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, heredarán el reino de Dios. Dice aquí en 1 Corintios 6.9.10. La Biblia señala la inmoralidad y la perversión como prácticas que contaminan el cuerpo. La borrachera también está en la lista, o sea, que el trago, las drogas, algunas prácticas que no debemos hacer, también están en esta lista que infectan nuestro cuerpo, el templo. Dice aquí que el alcoholismo es uno de los mayores problemas de la salud en el mundo. Conozco mucha gente que se ha muerto por esto, aunque algunos digan que no, que no tiene nada que ver, que lleva toda la vida bebiendo y que no le ha pasado nada. Hay diferentes aspectos en cuanto al alcoholismo. Más de la mitad de los accidentes de tránsito son atribuidos directamente a peatones o conductores que estaban bajo los efectos del alcohol. En más de la mitad de todos los asesinatos, el asesino o la víctima o ambos habían estado bebiendo. O sea que el alcoholismo genera muchísimas cosas, accidentes, asesinatos, suicidios y muchas otras cosas más prácticas que nos causan dolor a todos nosotros. Ahora, vamos ahora a Proverbios 21. Dice aquí Salomón escribe lo siguiente El vino es encarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Dice aquí en Proverbios y en Proverbios 23, 31, 33 dice Y también dijo No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su calor en la copa. Se bebe suavemente, mas el fin como serpiente morderá como aspid dará el dolor. O sea que más como serpiente morderá al final. Dice aquí más al fin de todas estas cosas morderá como serpiente aspid y dará dolor. Tus ojos dice que mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. En Proverbios 23, 31, 33 En pocas palabras se refiere a cuando uno está ebrio, cuando está borracho, que dice aquí que los ojos miran cosas diferentes y el corazón hablará perversidades o mostrará cosas diferentes de las que no en verdad son. Ahora, el alcoholismo desarrolla, el alcohólico, perdón, desarrolla grasa en el hígado, lo que aumenta en mucho las posibilidades de morir por una cirrosis, por esa grasa en el hígado que genera el alcoholismo. El tiempo de la vida se reduce 12 años por lo menos. Según las últimas estadísticas, una de cada 10 personas que beben alcohol por primera vez llegan a ser alcohólicos siempre. Pero por los cristianos, el uso de bebidas alcohólicas tiene consecuencias aún mayores. Los cristianos deben estar con sus mentes muy claras para evitar las tentaciones de Satanás. No pueden permitirse de la disminución del juicio. Dice que o la pérdida del control de su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. O sea, que el cristiano se espera de que sea más consciente de lo que debe hacer, que tenga su mente siempre clara para hablar con Dios, que no infecte su mente con otras cosas. Ahora, hay otras prácticas comunes que también comprometen seriamente la buena salud. Los fumadores tienen mil veces más posibilidades de morir de cáncer de pulmón que los que no fumaron. Y el cáncer no es el único asesino que tiene el tabaco. El fumador tiene también 103% más de posibilidades de morir por enfermedades del corazón que quienes nunca fumaron de manera regular. Dice que el espisema pulmonar mata a más de 55 mil personas cada año. La nicotina también causa que las arterias se hagan más delgadas, por lo tanto, que se cierren y que la sangre sea difícil de circular. la combinación de acumulación de grasa y adelgazamiento de las arterias dificulta la transportación de la sangre por los vasos sanguíneos hacia el corazón. Las extremidades de otros órganos también se ven involucradas aquí. Cuando se llega a este punto basta con un pequeño coágulo que un pequeño coágulo obstruya los vasos sanguíneos para que se produzca un ataque cardíaco o un derrame cerebral de acuerdo a lo que dice aquí con las arterias que se cierran y con esos ataques de grasa. Ahora, las personas que fuman también envejecen más rápido debido a la disminución de oxígeno al cerebro o sea que también contamina nuestro cerebro y no permite que tengamos un físico más juvenil o mejor. Ahora entonces dice aquí que que las mujeres que fuman durante el embarazo están dañando los vasos sanguíneos del propio bebé que llevan allí. La muerte de los recién nacidos se incrementa 27% más entre los bebés de madres fumadoras o sea que son causas de sus propias madres. El consumo de cigarrillos contribuyó a la muerte de casi a 500 personas 500 mil personas en Estados Unidos tan solo el año pasado. Ahora, si vemos a alguien que cada cierto tiempo tiene que salir corriendo de una habitación o otra para inyectarse un par de granos de cafeína en las venas diríamos que estas personas son adictas. Sin embargo, eso es lo que muchos hacen al consumir café y bebidas de cola. bebidas de cola o sea que cuando decimos que se inyectan cualquier medicina como Coca-Cola como cola como café como cigarrillo y otras cosas decimos que son adictas que son drogadictas pero lo mismo es cuando salimos a consumir directamente de otro modo como tomamos como ingerimos como humo es el mismo modo de adicción. Ahora entonces vamos a que la cafeína dice aquí la cafeína la droga que contiene el café está clasificada en los libros de texto tanto como estimulante y como veneno o sea que son dos estimulante y veneno aquí en Harold Chuck dice aquí que en volumen 1 página 4 113 todas estas bebidas están ahora relacionadas a las enfermedades cardíacas desórdenes neurológicos y cáncer de la vesícula biliar la verdadera temperancia implica al abandono de todas estas cosas que nos hacen daño y el uso moderado de lo que es bueno o sea de lo bueno moderado y de lo malo nada o sea que se debe tener temperancia en lo que consumimos siempre muchas personas consumen las cosas buenas en cantidades excesivas tampoco es bueno consumir cosas buenas en cantidades excesivas todo en exceso es malo todo lo que llevamos al exceso es súper malo esto nos lleva a otro grave problema de salud en muchas partes del mundo se ha calculado que cada kilogramo de grasa corporal necesita casi un kilómetro y medio de nuevos vasos sanguíneos o sea que todo lo en exceso es súper malo y el corazón debe bombear sangre extra en ese sistema vascular extra o sea que entre más extra tengamos le exigimos extra al cuerpo le exigimos extra a nuestro sistema inmune aquí en Harold Chuck otra vez en volumen 1 página 395 ahora el corazón los riñones el hígado y los pulmones de las personas que tienen sobrepeso están sobrecargados las personas con sobrepeso sufren 16 enfermedades que sus amigos más delgados no tienen o sea las personas que se cuidan su salud que tienen en cuenta estas prácticas Dios quiere entonces que cuidemos adecuadamente nuestros cuerpos amigas y amigos para que podamos disfrutar mejor nuestra vida mejor de la vida que nos ha dado en este planeta quiere que seamos personas responsables morales alegres quiere que tengamos una vida abundante según lo saludable que vivamos seremos capaces de seguir sus instrucciones entre más clara sea nuestra mente entre más limpio tengamos nuestro corazón nuestros pulmones nuestro sistema por dentro más preparados vamos a estar para recibirlo a él y más en cuenta vamos a tener estas instrucciones de vida y de amor ahora otro principio de vida saludable es el del descanso y la relajación después de un pesado día con la multitud Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente en Marcos 6.31 venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco o sea después también merezcan un descanso aquí en Marcos Jesús quiere que equilibremos el trabajo con el descanso y la relajación o sea que todo no es trabajo todo no es descanso sino que tiene que haber un equilibrio un balance entre todas esas prácticas que hacemos no que salgamos explotados del trabajo sino que también como trabajamos también descansemos porque el trabajo es arduo después del pecado que entró al mundo dice aquí por eso nos dio el sábado el sábado nos dio para descansar Dios sabe que necesitamos olvidarnos de nuestros problemas y trabajos y pasar algún tiempo con él o sea que este tiempo debe ser pasado con Dios con él en el día sábado que nos dejó como descanso como señal de reposo ese tiempo lejos de la agenda sobrecargada o sea que ese sábado es especial el sábado es súper especial que no necesita ser en un desierto aunque ese podría ser un lugar tranquilo en ciertas épocas del año podría ser preferible una zona remota en las montañas donde hay árboles altos y lagos profundos que pueden calmar el corazón ansioso no importa entonces el lugar en sí que estamos si lo que necesitas es un espacio alejado de la multitud y el ruido de las ciudades y las carreteras y si además haces cosas divertidas mucho mejor cosas que agradan a Dios que le agradan a su presencia así que en este tema Dios quiere que tengas que tengamos todos un pequeño anticipo del cielo aquí en la tierra que gocemos de la tierra como si estuviéramos ya en el cielo y que estéis preparado para vivir una tierra nueva donde todas las enfermedades que afectan nuestro mundo serán erradicadas serán quitadas por completo y para siempre todo eso me parece muy bien puedes decir ahora quiero estar allí en el cielo pero tengo algunos hábitos que me son difíciles de vencer solo no puedo para eso está Dios para que te ayude a ti que nos ayude a vencer esos malos hábitos y esos vicios y sabes que en este momento que tengo unas buenas noticias para ti y para todos Dios no pretende que lo hagas por tu propia cuenta porque él sabe que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta de que Wilson no puede hacer nada por él mismo porque si no si yo pudiera hacer todo por mí mismo para que necesito a Dios para que necesito de un salvador si yo puedo hacer todo por mí mismo para eso está él para que nos ayude y vamos a Juan 15 5 para terminar dice al respecto Jesús dijo lo siguiente porque separados de mí nada podéis hacer dice Juan con nuestras propias fuerzas no podemos vencer los hábitos y los vicios dice los hábitos nocivos que afectan nuestro cuerpo nuestro salvador por el otro lado nuestro salvador está aquí mismo deseando y deseando darnos su ayuda deseando y está deseoso de ayudarnos siempre vamos a Filipenses para terminar también 4.13 que es un versículo que me encanta muchísimo aquí dice que Pablo conocía el secreto es un secreto y él le dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice modificar vivos hábitos destructivos puede no ser fácil para ninguno y es verdad pero es posible con el poder y la fortaleza de Dios no importa cuál sea el hábito contra el que estés luchando en este momento no lo conozco pero Dios sí lo sabe Dios puede liberarte de esas cadenas Dios puede liberarte de esas cadenas que te aprisionan aunque solo encuentres ese solaz ese alivio en esas adicciones que tú tienes personales Dios puede ofrecerte algo diferente para que tú lo obedezcas Juan había sido adicto a muchas cosas pero cuando se volvió adicto a la cocaína su vida tocó el verdadero fondo estando en quiebra moral social física y material finalmente decidió buscar ayuda pero después de pasar por tres diferentes programas de rehabilitación su adicción continuaba no podía abandonar sus viejos hábitos se dice que es más fácil cambiar de religión que de hábitos tantas personas que se aferran tanto a la religión y dice que aún así es más difícil es más fácil perdón cambiar de religión que de hábitos que se tienen ya como persona ahora fue entonces que le presentaron a Jesús a este a este a este joven supo que Jesús lo amaba y podía salvarlo de su vida del pecado por medio de la fuerza y el poder de Jesús obtuvo la victoria sobre los hábitos que lo habían esclavizado por muchísimo tiempo si Jesús pudo librarme dice aquí también puede librarte a ti si Jesús puede librar a esas personas del vicio también puede librar al que sea mientras tengamos vida hay esperanza en Jesús mientras estemos vivos recordemos los estudios pasados hay esperanza en Jesús sí amiga amigo que me ves en este momento Jesús quiere que tengamos una mejor vida claro siempre quiere que tengamos salud espiritual emocional y física puede que haya algún hábito en tu vida en el cual estás luchando que no lo sé pero que tú lo sabes y puede ser algo obvio como la adicción a un estimulante o la comida o un comportamiento puede ser algo que nadie sabe por ejemplo que nadie tu familia sabe por muchos años y que sólo tú sabes Jesús también lo sabe y fue que él y fue él es él y es él quien entiende estas decisiones ahora entonces no importa cuál sea la tentación o el hábito por medio de la fortaleza de Jesús puedes cambiarlo puedes vivir la vida más abundante que él te ofrece hoy en este momento él quiere acercarse a ti ahora que tú lo aceptes para que él cambie tu vida deseas acercarte tú a él deseas abrir la puerta a él para que él entre a tu vida y te cambie quieres decirle simplemente si Jesús quiero más de tu poder quiero tener tu fortaleza para vencer todo hábito y toda tentación que se ponga en mi camino quiero la vida abundante que tú me estás ofreciendo si este es tu deseo entonces en esta hora te pido que te inclines te levantes allí donde estás que levantes tu mano que te levantes conmigo aquí que también estoy de pie o que oremos simplemente que inclines tu rostro que oremos siempre y elevemos una oración a Dios en este momento y a esta hora para que él nos ayude a todos oremos Padre nuestro que estás en los cielos gracias por este día gracias por las personas que están viendo este mensaje Padre nuestro que estás en los cielos en esta hora tú ves cada mano y cada corazón que se eleva a ti en este momento conoces las luchas que enfrentamos conoces las debilidades que tenemos las tentaciones que se nos hacen difíciles de resistir Padre esta noche o en este momento te agradecemos por tu promesa de que podemos lograr todas las cosas por medio de la fortaleza que hay en Jesús abrimos nuestros corazones para que obres un cambio en nuestros hábitos para hacer lo que tú quieres que seamos te damos nuestras vidas en oración de tal manera que aún en lo que comemos o bebemos o todo lo que hagamos te demos a ti honor y gloria gracias por venir para que pudiéramos tener no solo vida sino realmente vida en abundante que sea esa nuestra experiencia en este momento Padre que tú nos bendiga siempre porque todo esto te lo pedimos y glorificamos tu nombre en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén Amén Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en el estudio del día de hoy recordemos que estamos en el estudio de nuevos comienzos y que espero que seas bendecido y que compartas estos mensajes de vida para que todos podamos ser bendecidos también de igual manera Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos